Hola amigos, ¿cómo están? Hoy ando aquí y les digo por qué estoy pintada, porque voy a festejar. Me parezco como de la llorona para bailar. Youtubers, ¿saben que puedo bailar danza árabe y ustedes no pueden bailar? Digan, yo soy la mejor. ¿Y saben? Si quieren ir a danza, vayan a Casa de Jalpa. Cultura, Casa de Jalpa Cultura. Para que les enseñe a bailar danza árabe y para que aprendan y vayan a Jalpa donde hay una escuela que se llama Los Ángeles. Y ahí te enseñan a hacer tareas muy fáciles y a veces sumas y matemáticas. Entonces, vayan a esas cosas y después yo los llevo a un festival. ¡Cambio afuera!